El principal sospechoso del asesinato de Valentina Tres Palacios, John Paulos, de 33 años, es un hombre de negocios en el sector del entretenimiento. También se conoció que él era separado y tendría tres hijos en Estados Unidos. En varias plataformas se presentaba como un emprendedor y planificador financiero certificado. Además, trabajó como asesor de inversiones en Texas y fue analista de soporte en ventas. Tiene derecho a saber el motivo por el cual se le está realizando en estos momentos la captura. En 2016 atravesó con su familia el diagnóstico de cáncer de uno de sus tres hijos, por lo que empezaron a buscar recursos económicos por medio de donaciones. Sobre la esposa de Paulos, se sabe que su nombre es Ashley y que sigue conservando en redes sociales el apellido del presunto asesino de Valentina. ¿Qué piensa de la doble vida de Paulos? ¡Gracias!